Naranja se ha declarado la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial debido a la época de invierno en el país, obviamente, y además han puesto en marcha el plan de prevención en el cual serán desplegados más de 157 brigadas. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial se declaró en alerta naranja y puso en marcha el plan de prevención vial invierno 2016. Por ello, desplegará 157 brigadas en dos turnos de 24 horas para estar en apresto y cubrir cualquier emergencia en la ruta CA9 Norte, CA9 Sur, A, CA1 Oriente, CA1 Occidente y RN14. Estaremos en apresto 24 horas mientras dure el invierno. Por supuesto, estamos sujetos al Consejo Nacional de Seguridad y a sus acciones. Como plan preventivo de provial, contamos con 20 unidades de patrullas, tenemos seis grúas que van a ser distribuidas también en las principales carreteras, las cuales no cobran, estas son gratuitas para servicio de la población. Al respecto, la PDH resalta que de enero a la fecha se contabilizan 86 personas fallecidas a causa de accidentes de transporte colectivo. Se ha estado requiriendo algún tipo de accionar para evitar los hechos de tránsito colectivos que hoy han cegado a la vida, al día de hoy, de 86 guatemaltecos. Y han dejado lesionados a 203 personas, esos son datos de la Dirección General de Transporte. Para solicitar apoyo de provial, podrá comunicarse a través del número telefónico 1520. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.